Música Muy buenas a todos chicos, soy DimensKiller y hoy volvemos a estar aquí en el Pokémon Global Link porque mirad que noticia nos ha saltado del día 3 de marzo ya están listos los resultados del desafío internacional de febrero de 2017 aunque pongan que es del 3 del 3, realmente es de hoy así que ya sabéis, ¿qué quiere decir que están listos los resultados? pues quiere decir que están listos nuestros regalos ya podemos recoger los que hemos participado en ese torneo la Maguilita y la Vidrilita ¿qué tenemos que hacer para ello? os voy a dejar un link en la descripción que vais a tener que ir a él una vez estemos dentro de aquí una vez estemos dentro del Pokémon Global Link tenéis que acceder a vuestra cuenta y estar dentro una vez lo estáis, le metéis el enlace que os voy a dejar en la descripción ¿y qué pasa cuando vamos al enlace? esto, muy sencillo nos vamos aquí, a esta página que es a la que os va a ir y aquí tenéis, los niños de corta edad deberían leer esta información junto a un adulto da igual introduce el código especial en el juego para poder recibir tu regalo y aquí está mi código especial que es el de la Maguilita y la Vidrilita y el periodo de validez que va a ser desde el 7 de marzo que es hoy hasta el 28 de abril a la 1 de la mañana o sea, hasta el 29 de abril prácticamente con los juegos Pokémon Sol y Luna evidentemente así que ahora que ya tenemos nuestro código por fin lo vuelvo a repetir para este código os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y una vez lo tenemos vamos al juego así que seguimos en el juego chicos ahora ya estamos aquí en nuestro juego de Pokémon Luna y a donde tenemos que ir es aquí a regalo misterioso chicos y ahora una vez estamos ya dentro del regalo misterioso a donde tenemos que ir es a esta opción a recibir regalo evidentemente y de estas 4 de la comunicación local por internet, por infrarrojos o recibir mediante código o contraseña lo que tenemos que hacer es hacerlo mediante código o contraseña advertencia si la consola se apaga o la conexión se interrumpe mientras estás recibiendo un regalo mediante un código o una contraseña es posible que no puedas volver a utilizar ese código o contraseña para recibirlo comprueba el estado de la batería y la estabilidad de la conexión antes de iniciar la recepción quieres usar el código por supuestísimo que lo queremos usar lo estamos deseando desde hace tiempo quieres conectarlo a internet evidentemente nos tenemos que conectar a internet eso cae de cajón así que ahora ya vamos a meter nuestro código que vuelvo a repetir el código es el que está en el link que os dejé en la descripción del vídeo una vez os hayáis logueado en la página de Pokémon Global Link si no estáis logueados no os va a aparecer nada así que mi código es el siguiente y vamos a introducirlo aquí está es un código bastante complejo bastante complicado pero imaginaos la cantidad de códigos que tiene que haber y vale ya tenemos por fin nuestro código así que una vez lo tenemos simplemente le damos evidentemente a vale y ya está se está realizando la comprobación no apagues la consola no no ni se me ocurre buscando regalo me está buscando el regalo progreso 30% progreso 100% por favor rápido 60 y 100% ahí está mega piedras de regalo chicos y aquí estamos aquí tenemos las mega piedras la magüilita y una vidrilita así que simplemente le damos a recibir las mega piedras en la pantalla de abajo y ya las está cargando aquí están aquí vienen aquí se vienen ya por fin para que podamos disfrutar de estos dos grandísimos pokemon porque son dos grandísimos pokemon realmente tanto mega magüil que es un pokemon uber con lo cual no se pueden utilizar en combates ou pero viene genial para combates por puntos y mega vidril que va a ser ou totalmente seguro porque ya no necesita la protección en esta generación así que aquí está empezas por jugar a pokemon ver al repartidor en cualquier centro pokemon es lo que tenemos que hacer ir a ver el repartidor así que ahora le damos a salirnos de nuevo porque estábamos de nuevo en la pantalla de los regalos que ya no la necesitamos para nada así que le damos a la vez salimos para que volvamos al menú principal del juego y ahí está entramos al juego vamos al centro pokemon y debería estar el repartidor de toda la vida con esa chaqueta tan fea esa camiseta super fea que tiene ahí lo vemos ahí lo vemos vamos a hablar con él buenas tu debes de ser afrodita he recibido un regalo misterioso para ti aquí lo tienes este regalo contiene un objeto quieres recibirlo hombre pues espero que contenga dos la verdad si que si lo quiero recibir aquí lo tienes ha recibido objetos de dos tipos hasta la próxima amiga muy bien muchísimas gracias y como siempre os recomiendo guardar ahí veis como estoy anotando y guardando y como yo soy así de loco pues vuelvo a guardar otra vez porque estoy deseando estas megapiedras con toda mi alma así que vamos a comprobar a la bolsa que realmente las tenemos ahí así que vamos allá y aquí está la vidrilita una de las misteriosas megapiedras y la mawilita pedazo de objeto estoy muy contento que se unen a las dos la minutita x y la minutita y que ya hice vídeo el otro día o sea brutal vamos aquí poco a poco obteniendo las megapiedras ahora bien quiero deciros algo al respecto de estas megapiedras y es que si las vais a usar en combates por puntos no vais a poder ¿por qué motivo? porque hasta que se abra la nueva temporada que es el 21 de marzo hasta que se abra la temporada del 21 de marzo de combates por puntos no podéis usar ninguna de estas dos megapiedras eso eso en teoría tiene sentido porque evidentemente no vais a poder usar un pokémon que ya está una temporada abierta un pokémon que todavía no existe en esa temporada evidentemente y por otro lado también es para que todo el mundo no la puede tener todavía y que no haya demasiadas diferencias en cuanto a eso pero también es importante deciros que estas megapiedras las van a dar a todo el mundo en abril no sé si a principios no sé si a mediados o no sé si a finales de abril pero la van a dar en abril seguro a todo el mundo tanto la maguilita como la vidrilita mediante código universal código mundial que ya os diré en su día cual va a ser ¿vale? así que estáos atentos al canal y por supuesto si os ha gustado el vídeo podéis dejar vuestro like suscribiros para más contenido así para estar a la última en todo en pokémon competitivo y también compartid el vídeo que ya sabéis que la campanita de youtube no vale absolutamente para nada así que seguidme en twitter afroita-pkm que allí lo veis absolutamente todo sin más os mando un abrazo enorme 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 a todos vosotros y nos vemos en los próximos vídeos chicos hasta otra rock TV en los próximos vídeos t 20